justamente cuando estoy grabando me vienen las solicitudes de intercambio por favor que citó a ver bueno estábamos aquí yo ya había pues dicho que ya había empezado el vídeo no sé que estoy diciendo pero bueno como ven aquí tengo un zorro un zorro orejudo porque tengo dos tengo dos zorrotes y bueno este lo puse como reinteractos porque pues me dio mucha gracia y bueno pues como ven aquí tiene sus artículos pero no es mi gente pero me ando cagando no sé qué estoy diciendo bueno nos vamos a poner este pandota bueno este pandote y estoy ardiendo me estoy ardiendo de calor acá el calor no se soporta antes porque pues estaba está muy cálculo matías santo dios chicos mi hermano acaba de derramar mi bebida mati gente espérenme un segundo por favor necesito checar a mi hermano ay diosito no matí ay no tienes más hay bueno ya pues mi mamá me dio unos palazos pero bueno aquí regresamos estamos muy tranqui gente aquí estamos obviamente como nuevos y bueno me voy a poner mi sombrerito mi sombrerito pero que esta cosa no sé que sea y bueno vamos a complementar con una cosilla alguna cosilla que otra obviamente y bueno me acabo de comprar este este collar con picos de tequila yo no sé por qué feliz cumpleaños a mí aunque es de 4 de junio en mi país es 4 de junio no sé si en sus países sea 5 de junio pero la verdad a mí me caen súper gachos los que me felicitan un día antes de mi cumpleaños la verdad eso me ofende demasiado me pone muy ardida así que bueno ay miren qué bonito ay dios me encanta miren qué chucho así que bueno ya quedó el animalote ay dios acaba de sonar un sonido súper extraño y estoy sola casi sola en mi cuarto así que bueno así perdonen los ruidos pero es mi abuela que está acá está arreglando algunas cosillas y bueno como ven aquí hay una pala pero no me interesan no claro que no no me interesan las palas estoy grabando un vídeo ay bueno como ay diosito otra vez esta porquería bueno déjenme déjenme hacerlo en pausa chicos esta chica ya por el intercambio así que bueno nos vamos a ir ya a tope con las cosas así que bueno lo que les quería decir era que ya conseguí otros cristales que por cierto ay Mati por cierto los conseguí en las carreras en manada Mati ya deja tu corazón aquí estoy aquí estoy bueno conseguí unos cristales que son estos bueno estos y también tengo acá que son muy bonitos ya Mati ay dios es que ese niño es un siempre interrumpe las grabaciones no sé qué se le pasa por la cabeza a ese chamaco pero siempre se le ocurre en las grabaciones no puede hacer su coraje en otro lado un color no 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 Mati ah la que tiene en acá ese no a la que se le ocurre en lo que se le ocurre en las gallinas y la hormiga vai 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 ay diosito, a primera me encantan las donas a mi las donas son las mejores y bueno pues acaban de sacar esta portería obviamente la voy a comprar, obviamente ay diosito acabo de comprar el color incorrecto me confundí pero bueno no importa no importa, tenemos más dinero Mati te voy a aplazar el pie tenemos estas cosas estas cosas que son las mejores que son las mejores y bueno ay Mati digo, digo, digo es la temporada de las donas porque antes sacaron muchos artículos de esos y bueno pues ahorita ahorita mismo ahorita mismo lo vamos a estrenar claro que sí porque no y bueno ya voy a terminar porque se me está petando el espacio otra vez tenemos que hacer mucho con donerío con el don donas y bueno pues espero que les guste mucho el video ya ah Matías Diosito no quedó tan bien pero yo me iba a poner otro animal ay espera y bueno gente este es el look con el que me voy a quedar pero el que tenía en mi otra cuenta tenía unos como estos pero en color rosado que aquí están y bueno no sé si ponerme el de bueno creo que este es mejor así que bueno nos despedimos a tope con este jammer visitante que lo tenemos por aquí vamos a decirle una tontería una babosada así que bueno ay gente bueno con dos jammeres que tenemos tres jammeres que tenemos aquí y eso nos está juntando mucho la gente así que bueno ay Dios 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 el tráfico el tráfico aquí estamos oh Dios con estos jammeres visitantes que se nos cargan en la pierna así que bueno adiós